¿Sabías que los libros impresos son más antiguos? Se conoce ese amante Sutra, un texto budista impreso en China alrededor del año 868 d.C. Este libro fue encontrado en una cueva en China en 1907 y se conserva en la biblioteca británica. Además, se estima que existen alrededor de 130 millones de libros publicados en el mundo. Interesante ¿verdad?